Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos mexicanos que emigraron están regresando a México? En este video, exploraremos las razones detrás de este fenómeno y cómo está cambiando el paisaje de la inmigración en México. En los últimos años, hemos visto un aumento significativo en el número de mexicanos que regresan a su país de origen. Según datos del Instituto Nacional de Migración, el número de repatriaciones voluntarias ha aumentado en un 15% en los últimos tres años, principalmente debido a la estabilidad económica, el crecimiento laboral y las oportunidades empresariales que México ofrece. Pero lo que es interesante es que mientras los mexicanos regresan, el perfil de los nuevos inmigrantes en México está cambiando. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ahora, son principalmente expatriados, jubilados y nómadas digitales quienes están eligiendo establecerse en México. Los expatriados encuentran en México un clima cálido, una cultura rica y una comunidad acogedora, todo a un costo de vida más bajo que en sus países de origen. Según el Banco Mundial, el costo de vida en México es un 52% más bajo que en Estados Unidos. Los jubilados buscan un retiro tranquilo y asequible, sin comprometer la calidad de vida. Según la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria, el número de jubilados extranjeros que compran propiedades en México ha aumentado en un 20% en los últimos cinco años. Mientras tanto, los nómadas digitales valoran la excelente conexión a Internet, el ambiente creativo y los hermosos paisajes que inspiran su trabajo. Con una infraestructura moderna, una ubicación estratégica y una cultura vibrante, México se ha convertido en un destino atractivo para aquellos que buscan una vida más plena y gratificante. Ya sea que estés regresando a casa o buscando una nueva aventura, México te da la bienvenida con los brazos abiertos. Ven y descubre todo lo que este hermoso país tiene para ofrecer.